En los salones del Hotel Sonesta de Osorno se llevó a cabo la cena de camaradería para celebrar el Día del Funcionario de la Salud Municipal de esta comuna, donde se contó con la asistencia del alcalde, concejales y miembros de la dirección del respectivo departamento. En la ocasión hubo entrega de premios para funcionarios, hombres y mujeres que cumplieron años de servicio y que se han destacado por su entrega en cada uno de los centros de salud familiar que posee la ciudad. También se hicieron importantes anuncios de los proyectos que se han considerado para el año 2019. El alcalde Jaime Bertín y los concejales se reunieron con dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno en un almuerzo de camaradería propio del campo para festejar un nuevo aniversario de la importante institución. En la ocasión, el alcalde anunció que el próximo año el presupuesto para desarrollar acciones para el sector rural alcanzarán los 50 millones de pesos para seguir entregando semillas de verduras y hortalizas, fertilizantes, construcción de invernaderos y otras iniciativas para el autoconsumo de alimentos sanos, pero también para que parte de estos puedan ser puestos a disposición de la comunidad. La Junta de Vecinos Número 14 de Las Luma celebró su aniversario 35 junto al alcalde Bertín y otras autoridades. Los lumeños, radicados en el sector rural de Osorno, agradecieron la presencia de las autoridades en su importante celebración y valoraron a la Municipalidad de Osorno por los diversos proyectos en los cuales han integrado a este importante sector. Entre ellos, se han visto beneficiados con la entrega de motocultivadores, semillas de papa y otro tipo de beneficios que le ha cambiado la vida a cada uno de sus habitantes. ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!